Hola, buenas tardes. Me llamo Boyko, soy búlgaro, ya llevo 12 años en Avilés. Gracias a Gustavo y José María, conocí este proyecto. Me gustó mucho, estoy encantado de entrar en Goldex. Me llevo poco tiempo, 10 días nada más, pero creo que vamos a hacer todo lo posible, desarrollar este negocio aquí en Avilés y en toda Asturias. Espero que pudiéramos desarrollar este negocio con éxito y en Goldex es dinero. Gracias. 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 Gracias.